Hoy estamos demostrando que estamos cumpliendo, estamos demostrando que estamos avanzando con la promesa del gobierno del cambio, de garantizar que muchas más familias tengan una oportunidad de formación. Hoy Barranquilla le envió un mensaje fuerte al país. Más de mil estudiantes serán beneficiados con la política de gratuidad solo en esta institución y el aplauso y el reconocimiento es para ustedes el rector y toda su comunidad educativa.